7 de agosto celebramos a san cisto segundo papa y compañeros mártires que fue ordenado san cisto obispo de roma el año 257 y al año siguiente mientras celebraba la sagrada liturgia en el cementerio de calixto fue detenido por unos soldados en virtud del edicto del emperador valeriano y ejecutado al momento junto con cuatro de sus diáconos el día 6 de agosto recibió sepultura en el mismo cementerio también celebramos a san cayetano presbítero que nació en vicenza el año 1480 fundador de los padres teatinos para reformar la vida espiritual del clero y falleció el año 1547 en nápoles 7 de agosto en colombia celebramos el final de la campaña independentista en unidad con el 20 de julio la independencia de colombia la batalla de boyacá pedimos que el espíritu santo nos ayude en colombia desde aquí para todo el mundo y gracias por oración por por nosotros sagrado corazón de jesús salvada colombia ha sido la oración de tantos años y seguimos haciéndola con tanto amor para que llegue la conversión la fe y desde desde este precioso lugar del mundo poder llevar también el evangelio a tantos lugares que dicha estar ahí reunidos hermanos en oración y gracias por tu oración señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida adoremos al señor rey de los mártires aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones venida adoremos al señor rey de los mártires saber que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño venida adoremos al señor rey de los mártires entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre venid adoremos al señor rey de los mártires el señor es bueno su misericordia es eterna su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los mártires testigos de la sangre con sangre rubricada frutos de amor cortados testigos del dolor testigos del dolor testigos del dolor testigos del laboratoire el dolor testigos del dolor La canción de una vida inmolada, a golpe de mangenio, y al golpe de la espada, Demos gracias al Padre, por la sangre sagrada, Pidamos ser sus mártires, y a cada madrugada, poder morir la vida al golpe de la espada, Amén. Nos alegra, en este nuevo día, celebrar a los mártires, a los santos. Damos gracias primero al Padre, gracias. Gracias por su misericordia, que brilla en la cruz. Damos gracias por la sangre sagrada, sangre derramada por ti y por mí. Es necesario tomar conciencia desde la primera hora del día, Que hemos sido salvados, comprados a precio de sangre. Sangre sagrada. Y algo que brota del corazón con tanta fuerza es pedir ser sus mártires. ¿Cuándo? Hoy, en el trabajo que vamos a tener hoy, en toda la actividad de la casa, en el estudio, En todo lo que vamos a realizar, en todos los ámbitos, de la plaza de mercado, De la política, del trabajo en las oficinas, las empresas, en el estudio, en la universidad, colegio, en la casa, en la familia. Ser sus mártires. Y a cada madrugada, poder morir la vida, hermanos, esto es inmenso, morir la vida. Pero como un sirio encendido, como un sirio encendido, un sirio apagado no gasta su cera. Un sirio encendido nos gastamos dando luz, dando luz, la luz de Cristo. Morir la vida al golpe de la espada, de las luchas, los combates en la fe, las tribulaciones que puedan llegar hoy. Ahí tenemos la fuerza de Cristo Jesús. Es bello ser mártir. Es lo más grande, ser santo. Y hoy podemos hacerlo, hermanos míos. Hoy, ahora, con todo lo que vas a realizar. Con todo lo que vas a hacer. Por eso rezamos. Rezamos ofreciendo nuestro trabajo, nuestros dolores, nuestra vida, siendo testigos de la sangre, testigos del amor, testigos del dolor, testigos del cansancio, de una vida inmolada. A golpe de espada. Espada, palabra de Dios. Palabra que es eficaz. Espada de doble filo. Así con el Salmo 41, Salmo bellísimo que nos hace anhelar vivir este momento, este día de hoy, unidos a Dios, viendo el rostro de Dios en nuestros hermanos. Desear ver su rostro en quienes están a nuestro lado, en el amor y en el servicio. Con toda el alma, digamos, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. ¿Cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día, el Señor me hará misericordia. De noche, cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Habla con tu alma en este momento. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué estos miedos, por qué estas angustias? Espera en Dios. Esperar en el Señor es la alegría interior del corazón. Esperar en Él. Todo pasará esperando en Dios al pie de la cruz. Míralo, mira María, mira cómo nos muestra Jesús. Y podemos decirle, muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Con el cántico del Sirácida, en el capítulo 36, versículo 1. Sálvanos, Dios del Universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Si ves la misericordia del Señor que resplandece en la cruz, si notas cómo la gloria de Dios brilla, el rostro, en el rostro resplandece, el rostro de Cristo resplandece el amor de Dios. Lo hemos celebrado ayer en la transfiguración del Señor. Con el Salmo 18 se nos da esta alegría de la relación esponsal. El Señor, el esposo, la iglesia, la esposa. Que dice, la esposa, la iglesia, que dice, bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Resuena hoy en tu corazón, te lo pido humildemente. Nada se libra de su calor. Ahora piensa el rayo del sol que da luz a todo. a tu corazón, a los ojos de tu corazón, a tu alma, a tu casa. Nada se libra de su calor. A tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, a tu trabajo, a la vida. En toda la jornada, nada se libra de su calor. Los rayos de la cruz irradian sobre todo lo que vas a hacer hoy. Las personas que vas a encontrar, los transportes que vas a tomar, todo lo que vas a hacer está irradiado por su calor. Si tú lo llevas presente en tu corazón, ahora el día se vuelve una ofrenda agradable a Dios. Por eso, Segunda Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, te hace caer en cuenta, tener presente el consuelo de Dios en este día, hoy. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Haz que el corazón palpite en cada pálpito, teniendo presente esto que hemos escuchado. Él, Él, el Señor Jesús, que nos ha mostrado al Padre y que en el Espíritu habita en nosotros, en el corazón, la Trinidad, Él nos consuela en todas nuestras luchas. Te va a consolar hoy, en todos los combates que tengas. Hay combates que son fuertes interiormente. Por un oído, el desánimo, el desaliento, la ansiedad, la angustia. Es un engaño. La voz del enemigo te tira hacia abajo. Y por el otro, la voz del Espíritu, el amor, que por eso lo escuchas ahora, que te dice, levántate, levántate. Vamos, eso que estás viviendo tiene sentido. Ánimo, ten fuerza, sé valiente, confía en el Señor. Es el consuelo de Él, porque la tribulación siempre trae un bien. Para el que ama a Dios, todo le sirve para el bien. Bueno, reza en tu corazón. Él me consuela en todas mis luchas. Vas a ir a trabajar, vas a estar ya en el trabajo, en lo que estás haciendo, en el camino. Hoy, Él me consuela en todas mis luchas para poder consolar a quienes están a mi lado. Tú lo puedes hacer, porque padeces los sufrimientos de Cristo. Llevamos en nuestra carne el morir de Jesús. Así viven los santos, y tú y yo queremos ser santos. ¿Y sabes qué? Los justos viven eternamente. Los justos, los que se ajustan a la voluntad de Dios. Repítelo con amor. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. Viven eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Hemos dicho. Y estos rayos, ¿no? El sol que nace de lo alto que ilumina. Nada se libra de su calor. Ilumina a quien vive en tiniebla y en sombra de muerte, que puede venir de la persecución. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es, es ahora, ya, el reino de los cielos. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Rézalo con toda el alma. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, Sisto II y compañeros, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Te pedimos abundantes frutos de la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, del Encuentro de los Jóvenes con el Santo Padre, el Papa Francisco, con todos los cardenales, obispos, con nosotros, sacerdotes, que queremos derramar la sangre por Cristo. Queremos derramar la sangre, Padre Santo, por nuestras ovejas. Ayúdanos a nuestros religiosos y religiosas, a los teatinos, fundados por San Cayetano, a todos los diáconos, a todos los laicos. Que se haga presente la fuerza del amor que viene de la cruz. Nada se libra del calor que es tu amor. Ayúdanos a dar testimonio hoy fiel de ti, de la alegría que todos puedan ser felices por creer en ti. Nos has comprado, Señor, con tu sangre y pídele lo que tú necesitas en este momento. Es la oportunidad. Ruegale al Señor. Rezamos por ti. Y recemos los unos por los otros. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso y Eterno que diste a los santos mártires, Sixto II y compañeros la valentía de aceptar la muerte por el nombre de Cristo, concede también tu fuerza a nuestra debilidad para que ejemplo de aquellos que no dudaron en morir por ti. Como San Cayetano, nosotros sepamos también ser fuertes confesando tu nombre con nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Resonimos en el lugar de los comentarios hermanos. Morir la vida hoy a golpe de la espada. ¿Cómo te ayuda la oración de hoy? El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza hoy sé fuerte ten ánimo sé valiente Miro la cruz mira María al pie de la cruz Miro la cruz mira la cruz mírala miro la cruz ánimo hermano hermana y allí muero yo serás muy feliz San Sixto Segundo compañeros mártires San Cayetano rueguen por nosotros ¡Gracias por ver el video!